Nuestra idea es, en esta expo, poder acercar al productor tanto lo que son las novedades del producto como las iniciativas de servicio y de manejo que NIDERA tiene para ofrecer al productor. Desde el punto de vista del producto, completando nuestra paleta de trigo con oferta para todos los ciclos, con un portafolio que se destaca por sanidad y rendimiento, pasando por maíz, en donde con el de la mano del 7761 tenemos una propuesta que es la de mayor potencial de rendimiento para siembras tempranas, incorporando nuestro portafolio y lanzamiento, el 7921 con tecnología Viptera 3ICL, que para manejo de insectos y malezas resistentes se presenta como una muy buena alternativa tanto para siembras tempranas como siembras tardías. Y para el caso de Girasol, de la misma manera estamos reforzando nuestro portafolio con un material que es el NS1109, un producto linoleico que se va a estar adaptando a todas las zonas girasoleras con un potencial de rendimiento y un plus por aceite realmente interesante. Para el caso de soja tenemos la suerte de estar presentando cuatro lanzamientos en esta campaña, entre los que podemos destacar que los cuatro presentan tecnología STS y que por sobre eso tenemos un lanzamiento el 3821 NS3821 STS, un material en un ciclo de madurez en el cual nosotros no veníamos teniendo oferta con Nidera, por lo que estamos completando una paleta de productos y un portafolio que se va a ajustar a las necesidades de cada productor sojero en toda la zona sojera argentina. Estoy contento de estar presentando y por supuesto reforzando todo lo que son nuestras propuestas de servicio productor en un año en el cual vale la pena poner el ojo en el manejo y de la mano de Nidera Abuela nuestro proyecto de monitoreo de lotes a través del uso de tecnología de drones, de la mano de nuestra propuesta de manejo variable, manejo por ambiente, donde partimos desde la ambientación propia del lote hasta una recomendación de manejo variable para asegurarnos de que cuidamos la productividad del lote y que hacemos una propuesta que maximice el resultado económico del productor.